Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebaterra. Nos vamos de ruta por fin y esta vez nos vamos hacia Zaragoza. Allí cogemos un track que va a hacer la Baja Aragón, pasará por Teruel y acabará en el Maestrazgo. No sabemos cómo va a ir la cosa porque somos un montón y no sabemos si vamos a poder llegar el ritmo para llegar a hacer todo el track, pero hay que intentarlo. ¡Veniros que nos vamos para Zaragoza! Bueno, ya estamos de camino a Zaragoza. Tenemos unas tres horas y media más o menos y hoy vamos aquí por la autovía y la verdad que a 120 que vamos de velocidad crucero no hay mucho ruido más que el normal de la tienda de techo con el aire y todo esto y los neumáticos Yokohama de 35 pulgadas extremos no hacen ni ruido, van perfectos, el coche va por su sitio, o sea, estoy encantado. Ya son las 6 de la tarde y vamos a llegar a Zaragoza para entrar en el track y encontrar campamento y enseguida solo entrar en el track. Bueno, ya hemos llegado a Zaragoza y aquí nos hemos encontrado Héctor y Eli. Ya estamos en track y buscando campamento. Estamos oteando por aquí a ver qué vemos, buscando llanitos donde no nos dé mucho el aire, donde estamos protegidos Bueno, como somos unos expertos en ruinas y para taparnos del aire, pues aquí hay una especie de ruina, unos muros. No es practicable porque el suelo tiene este pedazo de hierba, pero claro, esta es bastante alta. Así que seguimos ruta y vamos a por el segundo sitio, posible sitio, que es una zona boscosa y a ver si tenemos suerte. Yo no veo aquello tan mal. Bueno, estamos valorando ponernos allí, pero claro, estamos como muy a la intemperie. Bueno, parece que hemos encontrado el lugar perfecto para nosotros. Aquí estamos resguardados del aire, está planito y cabemos todos. Voy a ver si pillo a Jordi, que está investigando a ver si más abajo estamos aún más resguardados. Lo tenemos listo, vamos a ver si lo nivelamos y montamos tienda. Creo que has puesto un muy grande allí, ¿no? ¿Sí? Sí, puede ser. Vamos a probar. ¿Qué hacéis aquí? ¡Haciendo el cómic! ¡Mira la portada! ¡Los ninjas y el monstruo! Bueno, aquí hemos plantado el huevo, está anocheciendo ya, y nada, vamos a hacer aquí la cenita. Butifarra, butifarra negra, butifarra de la brasa de ayer que me la he traído para cenar. Creo que ahí hasta secreto un trocito. Bueno, ¿eh? ¡Secreto! ¿Abre ya el campanario o qué? Vamos a empezar a desmontar, para montar. ¡No se vea la luz, ¿no? El pollo. Hostia, no se ve nada. ¿Qué pasa? ¡Has avión perdú, ¿sabes? ¡No os pasa nada! ¡Estáis en el camino ya! ¡Uuuuh! ¡Vamos a cambiar la ubicación terminada, chaval! ¡Sí, sí, sí! Asfalto, ¿eh? De leds, de lumens. ¡Todo para abajo, Bernie! ¡Que pasa con tu cuerpo! ¡¿Pues ya hemos llegado?! ¡Ya hemos llegado, no! Subís a las estriberas. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Qué separitos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa con tu cuerpo?! ¡Pues ya hemos llegado, ¿no?! Os subís a las estriberas. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Aquí tenemos nuestra verbenita montada y ya mismo nos iremos a dormir. Buenos días. ¡Hala! ¡Andreu! ¿Qué pasa? ¿Cómo has dormido? Muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Hace fresquito, por eso, ¿eh? Sí, se acerca un poco de los peces. Ayer se nos hizo un poquito tarde. Nos liamos un pelín, pero bueno, hoy recuperamos. Voy a echar una fotito, ¿eh? Fue un poco caótico ayer el despliegue, pero bueno. Voy a echar una fotito, como queda. ¿Qué pasa? Primera noche disfrutada, lo hemos pasado genial. La noche apuntaba según las provisiones fresquitas, pero hemos dormido súper bien calentitos. Y ahora todo listo, recogido y nos ponemos en marcha, en busca del track. No hay casquillas, ¿no? No hay esposo. No hay期待. ¡Cantos morados! Me han un maio de fotos. Se me اسmosis tiempo y la gente fantrek, así aquí es. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Acabamos de entrar en Villanueva de Huerva porque tenemos que poner gasolina. Estamos de camino a una gasolinera porque el FJ, el Toyota GMJ consume un poquito... ¿Hemos puesto gasolina? Ya está el... Bernat con el FJ ha puesto gasolina ya y volvemos al track. Vamos con todos los navegadores, el Gaia, el Osman... Y aún así tenemos lío, ¿eh? Y el Garvin, y aún así nos perdemos. Pues llevamos unos kilómetros de pistas y los neumáticos Yokohama, para ser unos multterrain en seco, están comportándose muchísimo mejor que los otros. Los estoy disfrutando mucho más. O sea, el coche va por sus sitios, se coge mucho más, el tren delantero va más aplomado, no sé. Estoy encantado con los Yokohama estos, ¿no? Aunque Yokohama tiene muy buenos compuestos y podría ser que incluso tuvieran durabilidad. Pero claro, mi experiencia en moto es que si se agarran, se destruyen. Pero bueno, a ver qué tal aquí. Estamos ahora cruzando por Plenas. Pueblecito rural, muy tranquilito, muy auténtico de la zona, muy bonito. Pueblecito rural... Pueblecito rural... ... Pueblecito rural... Ya hemos encontrado el sitio para hacer la paradita y comer Nos colocamos y comemos Fijaros, esto es una obra de ingeniería Hemos alineado los dos toldos 270 Para tener una buena sombra para todos Y ahora os enseño dónde están los peques Que se lo están pasando teta Aquí los tenemos ¿Qué hacéis? Queremos coger piedras planas Para tener que tirarlas y que me boten así en el agua Bueno, vamos a ver ¿Catrin, esto ha salido de dentro del Toms? Sí Mira, mira, mira Bueno, el coche que faltaba Pues ya estamos listos Ya ha llegado la Defender Family y seguimos ruta Vamos dirección Utrillas Seguimos en el primer día de ruta Ya hemos comido Ahora vamos a cruzar un pueblo que se llama Huesa del Común Y seguimos hacia Utrillas Tiene una especie de fortaleza arriba Es guapo de guapo, ¿eh? No tenemos mucho tiempo para visitarlo Así que vamos a pasarlo de largo Pero hay una fortaleza arriba Déjame que os lo enseño Ahí tenéis Pedazo de fortaleza Que hay ahí al nino Y el pueblecito por esto va aquí abajo ¿Qué os parece? ¿Vamos? Vámonos Un vehículo lungo Por si alguno falla A ver, a mí me gusta Me gusta llevar el Gaia Porque aunque da poca información Para mí es suficiente como para Si la Raquel está grabando O con la cámara O lo que sea Ver si voy por el sitio Más que nada es Como referencia para ver si voy por el lugar Por lo demás Es muy sencillo Osman Porque se ve en la tabla bien grande Y el Garmin Porque la topografía es excelente Entonces Nos vamos apoyando con los tres ¿Que hace falta llevar los tres? No Claro que no Pero somos súper flipados Venga, vámonos Venga, después de un tramo de carretera Llegamos a Cortes de Aragón Esto es Camino del Cid Vamos a rodear Cortes de Aragón Y agarramos una pista Que nos llevará a Utrillas Si haces esta ruta con tiempo Tranquilamente Hay pueblos dignos de visitar Como el que hemos mencionado antes Y Cortes de Aragón Vamos a rodear Cortes de Aragón Vamos a rodear Cortes de Aragón Acabamos de hacer unas pistas súper rápidas Espectaculares Ahora estamos haciendo un tramo de carretera bastante largo Que une estas pistas con Utrillas Y a partir de Utrillas Que volvemos a entrar en pistas Vamos a buscar un sitio para hacer el campamento Porque ya son las Que son las cinco y cuarto Y ya son horas Porque nosotros solemos acampar bastante prontito Para que los peques puedan jugar Y bueno Le pararnos bien Y preparar una buena velada Entramos en Utrillas Vamos a cruzarlo Buscamos la pista Y a buscar campamento Vamos Está cayendo ya la noche Y fijaros lo que tenemos montado aquí Hemos montado un buen tinglado Porque hace mucho aire desde este lado Hemos colocado este tarp aquí Entre los dos toldos Y tapa todo el aire que viene Del cañón por allí Entonces bueno Vale, pero ya manchad las croquetas Quiero que veáis Cómo lo hemos montado Aquí están todos cenando Bueno, algunos ya cenando Los peques están prácticamente listos ¿Y qué? ¿Habéis cenado bien? Sí ¿Sí? Sí Mucho Venga, los peques ya han cenado Y los demás Estamos unidos Y los demás Estamos unidos Vengo Vengo Bien Buenos días Tenemos casi recogido Nuestro campamento Peques, ¿qué tal la noche? Bien Muy bien ¿Sí? ¿Y ahora de dónde venís? Hacer un paseo con la Lexi Con el Tomás Y con la Caterina ¿Habéis andado mucho? Sí Sí, pero la Julia estaba caballito del toro Anda ¿Y ahora qué? ¿Seguimos? A ver qué encontramos A ver si hay algún río más Sí ¿Que nos vamos? Seguimos Perfecto Sí Nos vamos Las llaves, por favor Pues ya lo tenemos todo listo Y nos vamos En busca del track de nuevo Que ayer lo dejamos atrás Para encontrar Un lugar así tranquilito Resguardados del aire Y donde no se nos viera demasiado Todo recogido Todo listo Y nos vamos Vaya trupe Vaya trupe Salimos del campamento Nada más ayer Unas pistas súper chulas La verdad que la Baja Aragón Es espectacular No hay duda Pasamos por Pan Crudo Y vamos dirección Teruel Por pistas Es un pueblecito Pues como Como todos los de Teruel Ha sido un tanto Un tanto rústico Hemos conseguido encontrar Unos contenedores Para tirar las basuras En un punto limpio Para reciclar Y seguimos ruta Venga Encontramos un montón de ovejas ¿Eh? Pues tío No sé si Vamos a poder apartar Bueno vamos a darles margen ¿La salatita te? Si hay unas mil ovejas Aquí en el camino Estamos intentando Pasar poco a poco Para que no se haya estampida Y ahora creo que el pastor Lo las está echando a un lado ¿Nos vendes una? ¿Eh? ¿Nos vendes una? Que la cambien por el cacharro Gracias igualmente Venga estamos llegando A Lidón Lidón Otro pueblecito bien pequeño ¡A Lidón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, plato de pizza. La piedra de pizza. ¿Una piedra de pizza? Una piedra de pizza. Aquí como podéis ver es otro nivel. Esto es otro nivel. Rafa, no te marees, eh, tío. Madre mía. No te marees. No te pongas en movimiento que si no... Acá estamos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a ver, Andreu y Esther, ¿qué están haciendo? Aquí lavando un poquito porque lo dejamos un poco y ahora hay que lavar. Pues sí. ¿A comer? ¿Y qué vamos a comer, Andreu? Pues lo que diga la señora. Una ensaladita, ¿no? Con unas salchichas. Algo fresquito. Sí. Es porque hace calor. Muy bien. ¿Qué pasa? Vámonos. Vámonos. Que me tiene loca la emisora. Ahora. Vámonos. Pues vámonos de fiesta, ¿no? ¿Seguimos o no? A por las pistas. Camino a Teruel. Venga, dejamos este campamento que nos ha dejado disfrutar de una comida súper tranquila gracias a los toldos con sombrita y todo. Y nos vamos. Seguimos rutas, seguimos el track hacia Teruel y a disfrutar de las pistas. Largída en la vida del des mantas. Las margas de aquíanos. Y las margas de la blanca. Linda. Pres Abres La marga de ahí. Conta mustard. Lave-laar는 una parte inferior no tiene una parte inferior. La mãos de la inexpensive車 de suerte. ¡Suscríbete! Después de pasar por unos ríos secos con algún vadeo, calculamos más o menos que nos quedan entre 30 y 40 kilómetros para llegar a Teruel y nada, vamos de camino, no sé si haremos visita a Teruel, si no, lo pasaremos de largo Teruel y buscaremos un campamento adecuado para dormir esta noche. Bueno, este pueblo que vamos ahora a rodear se llama Celadas, vamos a verlo de cerca a ver qué tal. Después de bajar un desfiladero espectacular de bajada, es que Teruel es el paraíso, esto es el paraíso del off-road, es así, al que le gusta ir con un coche tipo ride como este y disfrutarlo. Es un paraíso. Y llegamos a este pueblo que se llama, se llama Caudé. Bueno, pues llegamos a Concut. Este pueblecito ya no está demasiado lejos de Teruel, yo creo que ya es carretera hasta Teruel. Entre los repostamos, compramos agua, hacemos todo lo que necesiten todos y a partir de ahí ya es buscar campamento. Venga, ya hemos puesto gasolina todos, hemos llenado los depósitos de agua, hemos comprado agua potable también, en botellas de agua para poder beber y alguna cosita que hacía falta y estamos cruzando Valdecebro, solo salí de Teruel y ahora vamos a buscar acampamento como os explicábamos, con depósitos llenos, todos preparados y más cómodos. Esto es Valdecebro, Valdecebro es un pequeño asentamiento. No, no, te has pasado y lo he acabado. ¡Ahora! Lo has acabado. Pues ya tenemos el campamento de esta noche, nos hemos puesto aquí, que estamos más resguardados del aire. Estamos viendo a ver cómo nos colocamos y Andreu está mirando el nivel a ver si tenemos que subirnos alguna piedra o no. Bueno, vamos a cenar un poquito. Tenemos ya todo el tinglado preparado, más o menos igual que ayer. Hemos montado el tarp para parar el viento, igual que ayer. Y aquí tenemos a Raquel. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer de cenar? Pues hoy algo así fácil, un poquito de sopita con pilotetas. Algo calentito, que por la noche... El Mercadona vende unas pelotillas así pequeñas, un trister, que salen súper rápido. Las pones a ir diez minutitos y luego nada, el caldo, fideos y para adentro. Pues venga, hoy cenamos calentito. Buenos días. Pues aquí tenéis el campamento. Aquí hicimos la cenita. Y ya estamos empezando a despertar todos. Andreu y Ester se han puesto al lado de Héctor y Eli para compartir la calefacción. Os lo enseño. Bueno, tenemos estas calefacciones chinas que tienen varios tubos de salida, ¿ves? Y están compartiendo la calefacción. Un tubo a cada tienda. Bueno, oye, les está yendo bastante bien. Nosotros también tenemos nuestra calefacción. Ahí la podéis ver, la misma que sube el tubo hasta la tienda. La verdad es que la calefacción se agradece porque estamos cerquita de cero grados y va bien. Y luego se reduce mucho, mucho, mucho la condensación dentro de la tienda. Aquí está el Toms con la calefacción también enchegada porque se oye perfectamente. Seguramente se están cambiando para salir. Y la Defender Family. Que de momento no dan señales de vida. Vamos a ver si desayunamos y continuamos ruta. Hoy nos toca ir hacia el maestrazgo. A ver qué nos depara el día. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Eh, Aina! Se me ha metido un poco por el colillo. Ya hemos desayunado, recogido y seguimos ruta. Vamos a buscar el track. Ayer lo dejamos atrás. ¡Bienvenido! 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 ¡Guapa! ¡Vamos por el día 4! ¡Vamos, que empezamos! Bueno, nos han parado los forestales. Muy majos ellos, la verdad. Pues nos hemos... Estábamos saliendo de la zona acampada y nos han dicho que en esas pistas secundarias, que no entráramos. Ya está. Nos hemos disculpado. hemos aprendido la lección y seguimos ruta ahora estamos llegando aquí al track parece ser una finca de vacas de zona de ganado y entonces vamos súper respetuosos muy despacito hemos tenido que dar un rodeo para evitar meternos por un camino privado ahora estamos intentando recolocarnos en el track y hemos quedado con el resto un poquito más adelante en una zona del track que ya hemos marcado y ya hemos fijado ya nos vemos con ellos allí venga pues aquí es donde hemos quedado con el resto del grupo vamos a aprovechar para estirar las piernas hemos quedado aquí con tomás con andre y con rafa ellos están de camino hemos tenido que separarnos ha habido un momento que tiene que ser así pues estamos aquí encima de una meseta espectacular aquí acampar debe ser fastidado por aquí tiene que hacer frío por la noche pero bestia y además está muy después hemos tratado de cruzar toda aquella zona de los molinos y seguimos ruta bueno como vamos con la autocaravana de tomás vamos con el thompson land cruiser este que es gigantesco mide prácticamente tres metros de altura casi y estamos en una zona de bosque fijaros muy cerrada es pista es pista correcta pero está muy cerrado y aquí el tomás no tengo claro si ya puede pasar ya nos cuesta nosotros con el baúl es el baúl el baúl tiene hasta la maneta doblada por estas ramas y aquí llegamos y aquí grabando con la insta 360 haciendo bíceps a tope hemos estado cruzando toda esta zona de pino de zona de abetos alta montaña espectacular y ahora estamos pasamos muy cerquita de formiche bajo en la zona de todo eso que habéis visto de de abetos y alta montaña es formiche alto y ahora estamos pasando muy cerquita de formiche bajo pero no lo vamos a cruzar el pueblo vamos a pasar cerquita y nos metemos otra vez en pista bueno llegamos a cabra de mora después de una pista de piedras de bolos super grandes ha estado entretenido lo han pasado fatal lo hemos pasado fatal si es que frenabas y era como una frenada larga 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 bueno ya hemos llegado aquí a cabra de mora y estamos buscando ya un lugar para comer vale hemos visto que aquí tienen un río que baja agua con algunas praderas y tal creo que puede ser un sitio ideal cañón del río alcalá mira mira ahora mira vamos a entrar en el cañón del río alcalá vamos a llegar aquí un sitio vamos a abrir los toldos así los empalmamos otra vez porque pega un sol que rompe vamos a ir Ya nos hemos puesto en modo recoger Y volvemos al track Ya lo tenemos por la mano esto Recogido Y nos vamos para el track Vale, salimos de comer Lo habéis visto, lo hemos pasado genial El sitio espectacular Lo hemos dejado mejor de lo que estaba Hemos limpiado todo, hemos cogido hasta unos tubos de goma Que estaban por allí tirados No eran nuestros Los niños encantados, tenían un río allí Han hecho carreras de barco, se han mojado enteros Hemos tenido que tirar de recambio de zapatos Y seguimos ruta Ahora vamos a ver si nos deshacemos de la basura En un punto de recogida de basuras Aquí en Alcalá de la Selva Como veis Esta zona de aquí, aunque vayamos por el asfalto Es espectacular Es una zona de abetos Como de alta montaña Es muy bonito Y la verdad que se disfruta también bastante Y la verdad que se disfruta también Y la verdad que se disfruta también ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos para casa! ¡Suscríbete! Bueno, parece que hemos encontrado un sitio para acampar. Bueno, hay un riachuelo. Hay un riachuelito aquí. Y ahí está Raquel entrando el Raptor. Creo que es un buen sitio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, dígame jamurro Dos Tres Cuatro Tomás Me ha tocado el conejito de oro Yo también lo tengo Madre mía, pero cuando te voy a agafar Última noche superada Y A ver qué está haciendo Andreu Me acerco por aquí A ver si alguien sabe Lo que estamos haciendo Empezamos con una nueva edición De El almuerzo de los campeones Como ya sabéis La receta es muy sencilla Hay que poner Bacon, aceite Intentar no liarla Suerte Que me ayudan con las cocciones Ahí vamos Con delicadeza Porque esto Prisa no es bueno La Elio hoy la ha tocado La parte chunga Los huevos ¿Los hago con pontillica o qué? ¿Cómo los queréis? Decídmelo Con pontillica Si no Mira, no sé si nos vamos a acabar todos los huevos Pues recogido el campamento de esta noche Ha sido la última noche de muchos Muchos ya se van para casa a celebrar la Pascua Todo recogido Y seguimos ruta Con este solete A disfrutar de esta montaña fantástica Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido una ruta de cuatro días Salimos desde Zaragoza Dirección Maestrazgo Lo hemos disfrutado un montón Hemos acabado con una última noche Cenando en amigos Y disfrutando y hablando de la experiencia Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo